Bueno, esto es parte del gobierno de territorio y es parte de los cambios que el presidente ha estado operando en cada una de las carteras exigiendo que acompañemos aquellos proyectos que son parte central, que son elementos centrales de la recuperación económica y de alcanzar ese ecosistema inclusivo de desarrollo económico para llevar al país a un crecimiento sostenido. Hemos acompañado este día y ha sido increíble la experiencia que tenemos acá en esta finca, en esta hacienda cafetalera. Hemos acompañado al ministro de Agricultura, quien además tiene como uno de sus ejes centrales impulsar el plan de recuperación del agro de manera sostenible.